Sube a 98 el número de víctimas mortales a causa de los daños provocados por el sismo de 8.2 grados que azotó territorio nacional. El secretario de Hacienda, José Antonio Mead, aseguró que México cuenta con los recursos necesarios para su reconstrucción. La primera dama, Angélica Rivera, anunció la donación de 100 viviendas para los damnificados del sismo por parte del grupo Yuska. El Estado de México reportó un crecimiento económico del 20%, esto es, 12 de cada 100 empresas que hay en México están en territorio mexiquense. A través de una aplicación móvil, el gobierno de Metepec invita a la ciudadanía a participar activamente en materia de seguridad pública. La excandidata demócrata Hillary Clinton lanza sus memorias, tituladas ¿Qué pasó?, donde explica su versión ante la derrota contra Donald Trump. El Tribunal Constitucional de España suspendió la ley que aprobaba el Referéndum de Independencia de Cataluña.